Música 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 Está en fronte a ti, está en fronte a ti, que bella cosa, una diurna de sole, un aria serena, dopo una tempesta, que l'aria fresca pare già una festa, que bella cosa, una diurna de sole. Oh sole, oh sole mio, está en fronte a ti, oh sole, oh sole mio, está en fronte a ti, está en fronte a ti, quando fa notte, du sole se ne scende, me viene quasi na, malinconia, solta a penesta, tuya vestaria, cuando fa notte, el sole se ne scende, me viene quasi na, malinconia, está en fronte a ti, oh sole, oh sole mio, está en fronte a ti, está en fronte a ti.